Bueno familia, bienvenidos, bienvenidas ya por fin a este nuevo vídeo. En este caso vamos a ver top 5 aplicaciones que debemos utilizar a la hora de invertir, ¿vale? Es una pregunta que es que no se me pare repetir, o sea, vídeo que subo, vídeo que alguien me está preguntando qué plataforma es esta, qué plataforma es la otra, cómo compras, cómo vendes, pues bueno, todo eso lo vamos a tratar en este vídeo. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a ello. Por cierto, aprovecho y como siempre, puedes aprovechar para suscribirte, activar la campanita y no perderte ninguno de mis vídeos, ¿ok? Te lo digo así para que, si le quieres hacer caso, ¿no? A mí me haría ilusión y bueno, y tú aprenderías, que es un win-win, ¿no? Así que, chéreme. Como top número 1 vamos a tener mi queridísima, maravillosa amor platónico que ojalá, me pudiese casar con esta empresa, con esta página. En este caso, hablamos de Finviz. F-I-N-V-I-Z. Finviz es, pues bueno, para mí es la biblia, o sea, todas las empresas en las que invierto, ya sean más largo plazo, ya sean más medio plazo, ya sean pennies, ya sean pennies de day trading, ya sean pennies de swing, prácticamente todo lo saco de Finviz. Es más, creo que sería la página más visitada. Y sí, más visitada que lo que estáis pensando. Así que, realmente Finviz es una pedazo de página que nos va a ayudar a, para lo que lo utilice yo, o sea, cómo encontrar empresas. Al final tiene nuestro maravilloso screener, y ese screener nos va a permitir, pues, saber qué empresas nos van a interesar invertir basándonos en nuestros parámetros. ¿Ok? De hecho, el vídeo anterior de cómo encontrar empresas, si no me equivoco que ese es el anterior, igual no, ¿vale? Dependiendo un poco la temporalidad que llevamos en el canal. Ese vídeo en concreto enseñamos Finviz, la parte del screener. Así que tampoco creo que haga falta que lo enseñe, pero bueno, ahí tenéis la parte de Finviz. De hecho, aquí no trataremos parte del ordenador, ya que, como siempre estamos acostumbrados, pues, vamos a intentar hacerlo todo desde aquí. Pues, iré sacando escenitas, ¿no? De los diferentes aplicaciones, etcétera. Así que, si queréis aprender a cómo buscar empresas, ahí tenéis Finviz, ¿vale? También tenéis la parte de los mapas, pues, bueno, para ver un poco los sectores, qué sectores están tirando más, qué sectores están tirando buenos, menos, interesante también, pero, bueno, igualmente no es tan, 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 tan importante como el screener, ¿no? Que el screener es, pues, ya, si me pudiese casar con algo en esta vida, creo que sería con eso. Así que, sin más dilación, bueno, el screener, no lo he explicado, pero puedes buscar lo que quieras, ¿no? Desde si cotiza en el NIS, si cotiza en el Nasdaq, si es de Canadá, si es de Estados Unidos, si es China, si cuántas ventas hace, si está acelerando en ventas, si se encuentra por encima, por debajo de la media de 50, de 200 y de 20, si no me equivoco, si está en el máximo de los últimos 50 días, si está en el mínimo de los últimos 50 días, el float de la acción, el precio de la acción, cuando salió a bolsa, si la media de 20 se ha cruzado con la de 50, vamos, podéis buscar de todo, o sea, literalmente, de todo, menos, yo creo que no hay ninguna, ni una sola característica, antiguamente sí, antiguamente, yo ya la llevo ya utilizando bastantes años, antiguamente sí que faltaban características, pero lo que es actualmente, creo que realmente tiene absolutamente todo. Así que, habiendo dicho esto, vamos a pasar con el top número 2. Nuestro querido Torito Bravo, Weeble, para los que no lo sepan, es un broker americano de cero comisiones, si estás en Estados Unidos, pues lo puedes llegar a utilizar, yo, por desgracia, no lo puedo utilizar, porque somos de España, pero yo utilizo la plataforma, ¿vale? La plataforma es completamente gratuita, han sacado ahora el level 2, que antiguamente, creo que no lo tenían, al menos yo no lo tenía contratado, lo miraba a través de otras páginas, etcétera, el level 2, para que no lo sepan, son el número de órdenes que hay puestos en cada precio, a lo mejor la acción está cotizando en 1, pero tú con el level 2 puedes ver que en 1,01 hay 1.000 acciones puestas, en 1,02 hay 2.000 acciones, y luego puedes ver que en 0,99 hay 10.000 acciones, pues bueno, si queréis que haga un vídeo sobre el level 2, como siempre, me lo podéis poner abajo en los comentarios. Weeble va a ser nuestra plataforma de análisis técnico, es decir, vamos a poder sacar el gráfico en tiempo real, de forma completamente gratis, como ya comentaba, lo único que es de pago, eso sí, es el level 2, pero te dan meses gratuitos, y si te haces una nueva cuenta, te vuelven a dar meses gratuitos, y si no, igualmente vale 2 dólares, así que si no tenéis 2 dólares para invertir, retiraos, ¿vale? Así que vamos a seguir, Weeble realmente es una plataforma que nos permite, pues bueno, obtener el gráfico en diferentes temporalidades, y a partir de ahí, pues, dibujar nuestras tendencias, nuestros soportes, nuestras resistencias, etcétera, ¿no? Basarnos en el gráfico a tiempo real, ¿no? Tiene las temporalidades de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, en diario, en semanal y en mensual, ¿vale? Esas son todas las temporalidades que tiene, si alguno no quiere esa temporalidad, pues mira, vete a otra cosa, ¿vale? También podéis utilizar una alternativa, sería TradingView, pero a mí me gusta más Weeble, ¿vale? Además de Weeble, no solamente, lo bueno es que no solamente el gráfico, también tiene un screener, que yo no utilizo, porque utilizo el de Finbiz, pero también lo podéis utilizar, y luego aparte tiene la sección de sacar las empresas que más han subido en el día, que más han subido en las últimas semanas, meses, del año, ¿vale? Entonces es súper, súper, súper interesante, o sea, de verdad os lo digo, no os engañaría a vosotros, suscriptores, seguidores, personas que quieren aprender sobre este mundo, en ningún momento os engañaría, y confiado en mí que Weeble, para el tema del análisis técnico, he tratado bastantes plataformas, y sin duda con la que me he quedado, y llevo ya más de un año, posiblemente, sí, bueno, no sé si llegó al año, pero vamos, es utilizando Weeble, antiguamente utilizaba TC2000, pero TC2000 sí que era de pago, además era de pago, pa, 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 o sea, eran 50 dólares al mes, si no me equivoco, a ver, de pago, pa, 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 quiero deciros, que comparado con Weeble, pues hombre, da gusto, ¿no? Eh, entonces, sí, Weeble, para mí, es el top número 2, sin ningún tipo de duda, ¿vale? La pondría en el top número 1, pero a mi querida Finbit no la puedo quitar de ahí, entonces, realmente es como el pack, ¿no? Es el pack, y a partir de aquí vamos con el top número 3. Como top número 3, vamos a tener SEC Edgar, ¿vale? La página oficial de la SEC, donde se publican todos los SEC Feelings, es decir, los reportes que tienen que hacer las empresas obligatoriamente por la propia SEC para poder cotizar, donde se muestran los archivos del 10K, que sería el Annual Report, donde se muestra el 10Q, el ta, 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 bueno, hay muchos, hay muchos Feelings, ¿vale? Si queréis aprender sobre estos Feelings, solamente tenéis que buscar en internet SEC Feeling Types, o tipos de SEC Feelings, y ya está, y ahí tendréis toda la información. Entonces, realmente, para el análisis fundamental y para ver realmente qué se está dedicando la empresa, pues es muy útil, sobre todo a mí me gusta mucho la parte de Risk Factors, que está dentro del 10K, de lo que más lo miro, cuando quiero invertir en una empresa, pues a un tipo de Swing, pues entonces me meto en el 10K, en los Risk Factors, y miro si realmente es conveniente, ¿no? Los Risk Factors tienen que ponerlo por ley, realmente que sean Risk Factors, o sea, es decir, te tiene que poner, la empresa puede nunca llegar a ser rentable, la empresa está teniendo problemas con X, la empresa puede tener problemas con Y, puede tener problemas con las patentes, puede tener problemas con ta, bla, 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 y un montón de cosas, entonces los Risk Factors es algo necesario. Luego también me gusta ver dónde está situada la empresa, ¿vale? Un aspecto muy importante, que parece una tontería, pero ya ha habido muchas empresas Penis de este tipo que tenía la oficina en un centro comercial, ¿vale? Entonces, realmente merece la pena ver si realmente tienen unas buenas instalaciones, si tienen tal, si tienen igual, pues bueno, es importante, ¿no? A la hora de realmente revisar la empresa, así que sin duda mi top 3 sería SecEdgar, una página realmente importante que, pues bueno, nos va a permitir conocer la empresa de verdad, ¿no? Así que habiendo dicho esto, vamos con el top número 4. En el top número 4, sin duda, tenemos el canal de YouTube de FernandoRDV, ¿vale? Un canal donde realmente aprendo sobre este tipo de inversiones, aprendo cómo buscar empresas, aprendo un montón de cosas, de hecho estoy suscrito, tengo que activar la campanita, bueno, es un muy buen canal, de hecho os invito a todos a seguirlo, es una persona que, bueno, sabe del tema, ¿no? Lleva ya unos años, no es la persona con más experiencia del mundo, ¿no? Porque es una persona joven, pero he aprendido bastante y, bueno, yo aprendo todos los días de él, así que sin duda le podéis seguir, ¿no? A mí me ayuda mucho, así que ya sabéis, ¿no? FernandoRDV, una muy buena persona y que sin duda sus vídeos son entretenidos, aprendo, me divierto, ¿no? No es el típico coñazo, ¿no? Pues a él le podéis seguir, está bastante bien, ¿vale? Así que habiendo dicho esto, vamos con el top número 4 de verdad. Como top número 4, fijaos, os vais a sorprender porque soy un gran crítico de esta plataforma, red social sobre el mundo de las inversiones, pero creo que es necesario añadir StockTwits, ¿vale? Al final es una plataforma que sí utilizo, es una red social que sí utilizo, que tiene un montón de fallos, un montón de personas tóxicas, al final es muy tóxico esa aplicación, pero que, pues bueno, para el mundo de los pennies, como la información a veces es tan difícil de buscar, ¿no? Cuando de repente tú ves una empresa subir un 20%, un 30% y no sabes de qué, pues muchas veces la solución la encuentras en StockTwits. Así que es una buena plataforma a la hora de buscar la información de por qué sube. No es una buena plataforma para fiarse de la gente e invertir en lo que te dicen, ¿vale? Como he explicado, creo que cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de veces en este canal, ¿no? Pero sí que está muy bien para ese tipo de información que va saliendo, ¿no? Pues si, por ejemplo, de repente, DGLY saca una noticia, pues te enteras por StockTwits. De hecho, me pasó el otro día. DGLY publicó un tuit que decía, atentos al tuit de DGLY, Coming soon, ¿vale? O sea, es decir, viene pronto, coming soon, ¿me entendéis? En Twitter. Entonces, de repente, la acción, pues yo vi que estaba viendo DGLY, tal, ese estaba en negativo, de repente se pone en positivo, en más 4, más 5, llegó hasta más 7, si no me equivoco. Y yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Pues me metí en StockTwits rápidamente y vi que la gente estaba mencionando el tuit de DGLY, ¿no? De la compañía que había publicado ese tuit. Así que, realmente, sí que es interesante y sí que merece la pena ir observando ese tipo de cosas porque nos da una perspectiva rápida de qué está pasando, ¿no? Luego, por supuesto, cada uno tiene que hacer su propio research, cada uno tiene que contrastar la información, ¿no? Porque es como si yo ahora mismo os ponga un comentario diciendo, DGLY acaba de publicar que es la mejor empresa de Estados Unidos, ¿vale? Pues tú lo miras y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a mirar esta información que sea verdad. La miro. Obviamente es mentira. Pues entonces, tú miras que es mentira y una vez visto que es mentira, pues ya sabes que no te fías, ¿no? Pero para ese tipo de cosas, donde se publica un tuit, te mandan en enlace, etc., pues para ese tipo de cosas sí que funciona, ¿no? Habiendo dicho esto, vamos con el top número 5 y último. Y luego, por supuesto, pues, ¿qué plataforma va a estar con la que compro y vendo las acciones, no? Realmente no se puede invertir si no tenemos un broker. Entonces, el broker que realmente, bueno, ya tendréis un vídeo sobre brokers, así que no os preocupéis porque lo trataremos, de verdad. Así que, para aquellos que tengan dudas, no os metáis ya en los brokers que voy a decir, porque no tendría sentido. Esperaos a que tengamos los vídeos sobre los brokers por dentro, etc., que los tendremos, ¿vale? Y el broker que yo utilizo es DeGiro. En este caso, este año, seguramente ya me cambie. DeGiro es más para iniciados. Y luego tenemos Interactive Brokers, ¿vale? Interactive Brokers ya te permite invertir en el mercado de OTC, te permite invertir con opciones, te permite invertir opciones, no sé, seguro. Creo que sí, ¿vale? Ahora mismo me acabo de entrar en un lapsus. Creo que sí, pero no me hagáis caso, ¿vale? Te permite invertir en corto, en largo, etc., ¿no? Te permite apalancamiento también. Entonces, es un broker muy, 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 muy bueno y que para Penis puede ser muy interesante, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento. O sea, ya estamos en empresas muy peligrosas como para encima estar con apalancamiento, ¿no? Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, seguramente ya este año, cuando acabe el año fiscal, pues ya me pasaré a Interactive Brokers, pero realmente cualquiera de los dos brokers lo podéis utilizar. Dos muy buenos brokers. DeGiro a mí no me ha dado ningún problema. Es cierto que alguna vez, pues bueno, ha tenido algún fallo, etc. Pero como pasa en todos los brokers, ¿vale? En todos los brokers hay fallos. Y Interactive Brokers, pues que he estado viendo de Javi, de gente que lo utiliza, pues también han tenido problemas de que de repente no funcionaba el servidor, lo que sea. Pero yo os digo, eso pasa con todos los brokers. Así que habiendo dicho esto, familia, pues me despido. Un vídeo, bueno, un poco larguito, pero bueno, está bien. Como siempre, dadle a like, dejar vuestro comentario de qué plataformas os gusta mirar a vosotros para que yo me haga una idea y le has hecho un vistazo también. Qué cosas puedo aprender de vosotros, que a mí eso me encanta, ya lo sabéis. Yo soy el primero que aprende. Soy un cuerpo, un ser viviente, aprendiente, si existe ese concepto. Así que, haciendo dicho esto, familia, me despido. Un abrazo para todos, un beso fuerte, coño, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.